1 por ellas, el 2 también por ellas 3 por mis homies, familia y estrellas 4 a mi luna y un quinto a mi botella El sexto no es pa' nadie, 7 de nuevo a ellas 1 por ellas, el 2 también por ellas 3 por mis homies, familia y estrellas 4 a mi luna y un quinto a mi botella El sexto no es pa' nadie, 7 de nuevo a ellas No he caminado por el miedo a dejar huella Hoy no salí del cuarto, me da nervios la esfera Me da nervios la acera, me da nervios la espera Me da miedo a salir y seguir siendo un cualquiera Mi único don está en la pluma y un papel Batallo contra el mundo, pero hoy le voy a él Charle con marco grande, más no pude entender Ahí mismo me di cuenta que aún no soy aquel Soy solo un ente normal, ni tan normal Mi boba y maña, indileble como tinta Firme como montaña No soy creyente de que a huevo hay un mañana Pero mejor me activo si el cielo no estalla Quiero cambiar, cumplirle a mi alfonsina Tú espera a Dios cual si fuera golosina Para una mala vida no existe medicina Y pa' los malos tratos el barrio sabe esgrima Vi, vi, como neta no quería Quería saber de fe, no de fe, maleantería Vi, vi, como neta no debía Bebiéndome la vida, cayendo en la rutina Festejo que el cuerpo no me falla Que tengo más carisma, que ganas, que talla Que mi jefe esté viva y el jefe esté en batalla El barco a toda madre y el gordo nunca calla ¿Verdad? Aunque es así se calla Viviría más tranquilo, sin Laura, sin Diana Sin todo ese pasado, sin esperar mañana Coincide que era hacer music y un poco más de lana En fin, tranquilo es aburrido Más emociones fuertes pa' un gordo bebido Sí, para un gordo bebido Pa' un gordo bebido Uno por ellas, el dos también por ellas Tres por mis homies, familia y estrellas Cuatro a mi luna y un quinto a mi botella El sexto no es pa' nadie, siete de nuevo a ellas Uno por ellas, el dos también por ellas Tres por mis homies, familia y estrellas Cuatro a mi luna y un quinto a mi botella El sexto no es pa' nadie, siete de nuevo a ellas Dios ponme una putiza, no pagaré la cuenta Ni sé cuánto he vivido, pero el coma no cuenta Ni noches de desvelo, mañanas de tormenta Pero pagaría el triple a su piel aroma menta Una hora más, un segundo en su mirada Fue mucha criatura, para este humilde nada Que es bueno pa' la rima, rima es igual a nada Ropa culera y vibra pesada Pa' pronto licenciado, pa' más cerca una bala Pa' más lejos mi madre y tener duro una esclava Me muevo a lo tangible, aquí no hay magia, puerco poter Sigo moviendo kilos, hip hop no es un deporte Es la mancha entre la mancha o por lo menos dice el mito Cuadernos gordos, cerebro infinito Un buen desmadre y chelas de al litro, Holmes Uno por ellas, el dos también por ellas Tres por mis homies, familia y estrellas Cuatro en mi luna y un quinto en mi botella El texto no es pa' nadie, siente de nuevo a ellas Ay, estuvo loco